¡Ya! ¡Mira la mierda! ¡Outside! ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¿Para quién? ¡Eh! ¡Penal! 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 ¿Qué no hable, boludo? ¿Qué no hable? Eso fue el penal, hermano. Fue el penal. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Diría María! ¡Vamos! ¡Vamos, Liamaría! ¡2 a cero! ¡Vamos! 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 ¡Los! ¡No me la puedo creer hasta ahorita! ¡2 a cero! ¡2 a cero! ¡Pésele otra vez! ¡Ay! ¡EY! ¡Penal! ¡Penal! Mierda 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 Puti Romero Dale, yo prefiero ir a largo Por favor, que se vaya a largo Por favor, que se vaya a largo Por favor, si tiene que ir a largo Si tiene que ir a largo Mierda Eres negro no, porque es un malazo todito Mierda Mierda Uy, no, es mierda Vamos acá, corte, corte Abandonos, abandonos, abandonos Mierda, abandonos Hermano, yo lo vi adentro, lo vi adentro Mierda La foto no va a ser tirada Acabalo, 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 por favor Que lo acabe, que lo acabe Mierda, ya, ya Mierda Mierda De fútbol Solo se vi para darse la Messi Por negro Ahí si, se te ocurra levantar Entrate Ay Hacelo, hacelo Mierda 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 Martínez Te hubiste para Mierda Mierda Chacera Mierda Mierda No Mierda Mierda ¡Fuera! 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 ¡Messy! ¡Gol! ¡Messy! ¡Pavó! ¡Maradona, abajo del cielo! Messi, Messi por favor, si lo comparas con Messi Messi, Messi, todo duerme, Messi que me importa si perdés igual dices te doy Vamos Buen amigo, penal Parafrasia 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 de un niño Noo Tira el aire, tira el aire Penales Vivo hermano Hermano No es el primer penal que tapara hermano Ay 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 Vamos Dibu, son héroes Vamos Dibu Vamos Dibu Hermano Dios mio no lo puedo creer Hermanito Ay que siento de ahí hermano Hermanito No Niago No Hijo de puta Hijo de puta no te mereces en un Diago Mierda se quiere No te lo mereces carajo No te lo mereces No te lo mereces No te mereces Mierda Cabe la puta al mismo lugar que tu de mierda Solo quiere ver a mi solo quiere mierda Es que le da con fuerza Le da con fuerza No te lo mereces Yo no lo voy a ver Yo no lo voy a ver ¡Vamos! 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 Mierda que fealdad hermano Despacito Que no haga Messi Ya Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Mierda que te buено! ¡Mierda que te cope hermano! ¡Mierda que te cu 말씀�! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! Y ve el otro, Francis, y se gana. ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Nadie te apura! ¡Pierre! ¡Vamos! 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 Lo hace Argentina y gana. Argentina lo hace y gana. Hermano, Argentina lo hace y gana. ¿Quién le va a patear? ¿Quién va a patear, hermano? ¿Quién va a patear el último? ¿Quién va a patear? No, no hay conocido. Acuña. 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 Si lo hace campeón argentina. Pecera. Pecera. Si lo hace campeón argentina, ¿no ve? Si lo hace campeón argentina, ¿no ve? ¡Mierda! ¡Está nervioso! ¡Mira! ¡Está nervioso! ¡Quieres llorar el cobo! ¡Quieres llorar el cobo! ¡Vamos! 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 Messi ganó un mundial viejo, Messi, 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 Messi acaba de ganar un mundial, Messi, Messi ganó todo, no va a haber más fútbol nunca va, no lo van a ver, ganó la Champions, ganó el mundial de clubes, ganó todo, 7 balones de oro y ahora un mundial, hermano, no. Hermano, hermano, Argentina y Messi, 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 Dios mío, se salió campeón, se salió campeón, vamos, 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 vamos. Messi ganó un mundial, un mundial campeón del mundo entero, Messi, Messi, hablen ahora hijo de puta, hablen, hablen ahora, hablen ahora, no lo compareis con nadie, ni con Maradona, Maradona solo ganó un mundial, hermano. Joder, hijo, soy un héroe hijo de Messi, Messi, soy un héroe hijo, Messi, 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 solo Messi y él. Sé que la tesora, la tesora mundial de la FIFA, eh, tri campeón mundial, eh. Eh, Dios mío, campeón del mundo, eh. Eh, eh, eh. Ah, achت.... Ah, efecta, ahora, café del territorio de Argentina, Ya, Messi, viví en la época de Messi, agradecido viejo, con Messi, con todo, yo como Messi nadie más, ya no lo comparezco más, a Messi no lo comparezco con nadie Hermano, ganamos, mira Tiago, en el viejo ganamos por penales, Dios mío, gracias a Diu, Dybala, bien, claro ¿Qué dirán Messi? No, en ningún momento lo vi enojado, preocupado, estaba frío, como si supiera lo que va a pasar hermano, mira, lo que nunca va a conseguir con todo lo que comparás Y mierda, mira como se ve en el estadio hermano Ya sí que es curioso No, que puta, ya sí que es curioso ¿Verdad, güey? No, yo güey, yo, yo Messi no quiero que se retire todavía, pero ni cada vez hay otro mundial, no, ella, porque yo quería darle a la barrio, no, jamás Se cumple el sueño